Es 14 de agosto del 2015. Bueno, ¿qué expectativas tenemos para Alejandro hoy? Lo más importante es la diabetes. Diabetes. Sí. Yo creo que después de eso me toco mucho la cara. Me arranco cosas generales. Me arranco costas, me toco la cara. Me toco mucho la cara. Yo no hago ansiedad. Pero se está dejando marcas en todo el cuerpo. Inconscientemente. Sí. Bueno, muestra, muestra. Hola, aquí. Sí. Ok, hola. Dale todo esto. ¿Sabes qué llamo? Cualquier cosita. Sí. También hablo muy rápido. Y también dislaria. Como la... Takislaria. No, pero lo de la... Como la S con TH, el... Como cuando uno dice la S Como con TH ¿Tú sabes eso? ¿Tú viste que aislar ya? Hablo muy rápido A mí me molesta Ah bueno, mejor Sí, hablar mejor Quiero mejorar el hablar ¿Qué más quiere cambiar hoy? ¿La imagen propia? No sé Le cambiamos la imagen Usted me dice cómo lo quiere Gordito, alto No, pues yo sé que no Pero solo, no sé Sentirme mejor Es feo, sí Autoconfianza Autoconfianza Ah, entonces Autoconfianza Mejorar la autoestima Pues no con la nariz Para los dientes desparejados Autoestima ¿Qué me dijo la nariz? Ah, no, no, que no No, es un chiste No la nariz No, pero sin la nariz de Tom Cruise Porque el hombre Todo me da la nariz Pero sí, creo que eso es todo No, miedos hay Miedos Sí ¿Y a las abejas? Gigante a las abejas Pues insultos Pero las abejas Preguntamente las abejas Me dan pánico Oiga, lo que es una letra ¿Ah? No, no Todo el cambio que hace una letra Si en vez de una A Tiene una O Ya no le da miedo Sí Ya las puedo contar para acostarme Esa es Pero ¿Sí ve? Sí, pero Otros medos Si tiene una A las cuenta para dormir Pero si tiene una A les corre Les corre Todo por un palito que tiene la letra Por un palito que tiene la diferencia Es un palito No También ¿Qué más miedo? Pues miedo, miedo Pues también a Soledad Soledad, sí Y a morir solo Morir solo Morir solo ¿Miedo a morir solo? Sí Y ya uno muerto ¿Qué importa que tenga o no tenga compañía? No, como de para eso No morirse con otros cuatro Venga, venga Moramos juntos Vamos a morir juntos Sí No ¿Qué religios es aquí? Entonces miedo a morir solo Sí Más como Y también como Vivir solo Para Vivir solo en general Miedo a fracaso académico Fracaso académico Ven aquí para que te ayude Pero es que Sí, ya está mi fracaso académico Malas notas, malas marcas, malas cosas Él es así Él es más brillante en la escuela Más poder futuro Y es muy perfeccionista Espera despacio ¿Le vemos el qué? Muy brillante En la escuela Correcto Y siempre sus notas son muy altas Pero se exige demasiado Entonces le da mucho temor A tener notas bajas Cuando Cuando lo curioso es que nosotros le decimos Yo te estoy pidiendo que seas El mejor de la clase Vea Te estoy pidiendo que seas responsable Usted posiblemente no sabe quién es Newton Isaac Newton Sí El genio más grande de la humanidad Ni siquiera Einstein lo iguala Es el coeficiente más alto Isaac Newton ¿Qué tiene de especial? Enunció las leyes de la gravitación universal Enunció las leyes de la óptica Inventó el cálculo matemático Entre otras cosas Y todo eso lo hizo cuando no había cumplido 26 años ¿Pero qué tiene de especial? Malas notas Lo echaron del colegio No, pues mucha gente Vámonos con el otro Albert Einstein Malas notas Lo echaron del colegio Y le hicieron un examen para repetir Y lo perdió En el Instituto Politécnico de Zurich Pero, y fue genio Ah, vámonos con el otro Hans Christian Andersen De Dinamarca Autor de los cuentos El patito feo y la sirenita Lo echaron del colegio Entonces, sí Lo de la nota está bien Pero tampoco sin fanatismo No a los extremos Todo extremo es malo El único extremo es mejor que eso Anguita India Es una India en la escuela Que todo lo hace perfecto No, perfecto ni Dios No, perfecto ni siquiera Dios fue capaz O usted cree que Dios Es capaz de hacer las cosas perfectas Y yo le voy a mostrar que no ¿Usted cree que sí? No Ah, eso sí Porque si usted me dice que sí Yo le muestro que no ¿Y qué más? Creo que miedos ¿Qué más de miedos? Él lo hace con mucha facilidad O sea, para él no es difícil Yo pues que lo sé muy fácil Tener el nivel académico que tiene Entonces, ¿por qué tener miedo? Simplemente Relajado, pues tampoco Para echarse a sufrir por eso Sí Pues de miedos, ¿qué más? Creo que ya, miedos ya De miedos, de pronto No, no en la oscuridad Yo no tengo miedos en la oscuridad Pero tengo como Digamos que miedos Porque no sé Que está en la oscuridad ¿Cierto? Y también Yo le tengo mucho miedo a no saber ¿Miedo a no saber? Sí, como no saber el futuro No saber No saber algo en un examen No saber algo en un examen No saber algo en mi futuro ¿Dónde voy a estar mañana? ¿Qué va a pasar? ¿Esto y aquello? Puede ser algo sentido Como si hago esto en un juego No sé qué va a ser Listo, esto yo voy a ponerle aquí Miedo a no saber Sí, a no saber En general Eso antes empezó Eso antes o después de la comunicación que tuviste con ese espíritu en Florida La amiguita con la que hablabas Ni idea Ni idea Ella tuvo una amiguita Pequeña Una amiguita espiritual Era un espíritu, una entidad Y jugaba con ella Y hablaba No la describía Y un día La pude ver Y la ayudé La vimos en medio de una sección A trascender Y que se fuera la luz La ayudamos No, no es el nombre Ni me acuerdo el nombre Pero Pero de ahí no te viene la No creo No Bueno, ok, no sé O después de que te digas algo Claro No le creas Y él sufre ¿Qué? No, pero Mis paredes son perfectos pero locos Es que eso es el problema Eso es Son como todos los padres Perfectamente locos Pero eso ya esto Sin miedo ya no más Le tenía Le tenía miedo a las agujas Pero Eso ya con uno Cada otra hora Era fobia Era fobia No podía ver la aguja Recuerdo un día en la escuela Y es que una pequeña inyección Y era asesinando en la mano Un amigo Un amigo de seis pies Con como seis Sí, seis pies al dos ahí Tú siento la mano Era un chusonada Y mira Usted en Colombia En Medellín No puede decir que tiene un amigo De seis pies Se le van a imaginar Un fenómeno Como un pulpo Como un monstruo El hombre pulpo El hombre pulpo Es ruso Es la comida rusa ¿Ah? La comida rusa ¿Le gusta la comida rusa? Es que es la rusa Como el amigo es ruso Es la comida rusa Tú ya estás a ver Palabritas de ruso Yo ya estás a decir Es pasiva La tiraña Es pasiva Brasil Sí, yo sé Privet Da Niet Suka Ah, ¿verdad? ¿Cómo tenemos aquí un ruso? Bueno Aceptación ¿Hay algo que no te guste? ¿E mí mismo? Pues sí Lo he hablado Ahm No, yo nunca Yo nunca he sido triste Ser pequeño ¿Cierto? Ser bajo Pero Creo que he tenido problemas En ser pequeño A mí no me choca ser pequeño Pero me ha causado Creo que problemas En la vida Ahm Pero Y aparte Pues también Yo no me pienso Como alguien guapo No sé Mi madre dice lo opuesto Pero Ah, no Toda la mamá Usted era la mía Como me veía Ella está besada Yo era el niño más hermoso Que había en su momento Es que las mamás Lo ven a uno así Así Y ahora mire Sí, yo no sé Cómo algo así Les salió a esos dos No sé Algo así No sé Pero Les salió A locos Digo Creo que me adoptaron Pero sí Falta eso ya Solo el hablado Y la apariencia Listo Hablemos de la diabetes ¿Has mirado en internet? ¿Has estudiado en qué consiste eso? Pues yo ya sé Hágame un resumen Yo no sé nada de eso Hágame este resumen Yo Hay dos tipos Yo tengo tipo 1 Hay dos tipos Hay tipo 1 y tipo 2 Y luego tipo 2B Pero yo tengo tipo 1 Que es la que la más le da a los niños jóvenes Entonces como niños Sí, pequeños Y solo que con el páncreas O no produce Produce muy muy poca insulina Como menos de 1% Lo quiere producir O no produce para nada Entonces uno Tiene que inyectar insulina Para que el cuerpo la use Para romper carbohidratos O si no Los carbohidratos Siguen en la sangre Y uno Pues no los usa O sea que Es como tener un montón de azúcar Circulando por tu cuerpo Por tu sangre Y no es Pues para nada saludable ¿Listo? Pues sí Entonces Sí Entonces ahora sí le explico yo Las células Necesitan el azúcar Para vivir Así como una fogata Necesita el carbón Para calentar Y para que la molécula De azúcar Entre a la célula Hace falta una llave Que abra la célula Si no está la llave La célula está cerrada Y el azúcar no puede entrar La llave Es la insulina Es la llavecita Que abre la célula Si no hay llaves No hay manera No hay manera De abrir la célula Y El azúcar No puede entrar Por lo tanto El azúcar Empieza a acumularse En la sangre Que es la que transporta Las moléculas De azúcar ¿Y a qué se debe Que no haya producción De llavecitas? El páncreas Que es el único Que las produce Puede ser Que haya recibido Una orden del cerebro Que le dijo Cierre producción ¿Por qué? No Cierre producción Entonces el páncreas Estando anatómicamente bueno Fisiológicamente bien Cierra producción Puede ocurrir Que el cerebro le diga Baje producción al 50% ¿Por qué? No Baje al 50% No discuta Yo soy el cerebro Entonces el páncreas Aunque fisiológicamente Está bien Es más producción Al 50% O puede ocurrir Que aunque todas las señales Cerebrales Estén buenas Anatómicamente Biológicamente El páncreas Tiene un defecto Físico En lo del defecto físico Yo prácticamente Lo descarto En tu caso Porque Lo tuyo Comenzó Fue después En hace Sí Comenzó Hace dos años Hasta esa edad Hasta esa edad El páncreas Venía funcionando bien La pregunta es ¿Qué hizo que el páncreas Mermara producción? Es lo que vamos a tratar de encontrar Porque la respuesta Está en tu mente inconsciente Cuando El páncreas No está produciendo Llavecitas Insulina Es allí Cuando uno con la inyección Pasa al torrente sanguíneo Llavecitas Entonces vámonos Para el sillón de la costa 2 ¿Quieres que te la páncreas? ¿Y qué piensas? ¿Que sí o que no? Ni idea Ni idea Ok Entonces para poder saber Si te aman Primero tenemos que averiguar ¿Qué es amar? Porque sin saber ¿Qué es amar? ¿Cómo nos damos cuenta Si te están amando o no? Para yo saber ¿Qué es una cachilondria azul De pico amarillo Y patas largas? Primero me tienen que mostrar Ese animal y decirme Aurelio Eso es una cachilondria Y si yo veo que es azul Pico amarillo Y patas largas Ah, listo Ya la encontré Entonces miremos primero ¿Qué es amor? Porque amar Es la aplicación del amor Me voy a los libros A ver qué definición encuentro de amor Y los poetas Sí, me hacen unas definiciones muy bonitas Luego me voy A los que escriben libros de sexualidad Y me hacen otra definición Luego me voy a libros de apostolado Misionero Y me hacen otra definición Los de apostolado Me ponen A sorteresa de Calcuta Como la máxima expresión del amor Los libros de sexualidad Me ponen A brilli bardo Los libros que tienen que ver Con educación infantil Me ponen una madre Conclusión El hombre lleva Cientos de años Tratando de definir Qué es el amor Igual que la felicidad Muchos pasan su vida Buscando la felicidad Pero resulta que yo les pregunto Oiga ¿Y qué es la felicidad? Ah, yo no sé Pero yo la estoy buscando Entonces, ¿cómo se da cuenta Cuando la encontró? Al amor pasó encima de ella Al amor la pisó Entonces quise averiguarlo Me fui para una calle A donde pasara gente Oiga Señor Porque era costeña Le tenía que decir Señor ¿Qué es para usted el amor? Ah, para mí el amor Es que Haya bastantes hombres Con los cuales yo En fin Eso no se debe hacer aquí Porque hay control Luego pasó Otra persona Con un hábito Oiga Que es para usted el amor Llevar comida y agua A esos niños pobres del África Y usted ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Sorbete Ah, bueno Sorbete Muchas gracias Pasó otro Oiga, ¿qué es para usted la felicidad? Yo no Para mí la felicidad Hace edificios bien grandes Bien seguros Casas bien bonitas ¿Y usted qué profesión tiene? Soy arquitecto Oiga, ¿y para usted qué es la felicidad? No, yo sería el hombre más feliz Donde logré encontrar Vida microbiológica en Marte ¿Y usted qué es? Yo soy científico Biológico Ama Entonces cada uno tiene una visión distinta De la felicidad Yo pregunto Alejandro ¿Para qué quiere saber si lo aman? Para ser feliz Ok O sea que él está colocando su felicidad En el amor que los otros le den Lo cual significa Si los otros no le dan amor Él no será feliz Por consiguiente Como está poniendo su felicidad En manos de otros Fácilmente la puede perder No la tiene Yo quise hacer un experimento El otro día con una pecera La armé La llené de agua Le puse los inclementos El aireador Y luego Coloqué dos peces Y unos que aman bailarinas Pero el uno Lo coloqué De color naranja Y el otro De color negro Porque yo iba a hacer un experimento Y Le pregunté a uno de los dos peces Oye ¿De qué color son los peces? Los peces Naranjas Que usted no ve Es que usted es ciego Los peces somos naranjas Luego me fui para el otro pez Y le hice la misma pregunta Oye ¿De qué color son los peces? ¿De qué color somos? ¿Todos negros? Usted no ve Es que usted es ciego Yo llevo aquí Nadando en esta piscera Un año Y el pez que yo veo es negro Somos negros Resulta Que el otro pez Decía lo contrario Naranjas Porque Se equivocaron los dos Porque estaban tratando De ver el al otro Y cuando yo le preguntaba ¿Qué color tienes? Al pez naranja Soy negro ¿Y por qué me decía Soy negro Si es naranja? Porque no se miraba a sí mismo Miraba al otro La pregunta es ¿Alejandro se ama a sí mismo? Porque si él no se ama a sí mismo ¿Cómo esperar que los demás lo amen? Vamos a hacer Un ejercicio Imagina que tú conoces a Alejandro Desde que era niño Lo conoces Como la palma de tu mano Háblame de Alejandro ¿Él es feliz? ¿Se ve feliz? Ya me contestaste Se ve feliz O sea que en el fondo No lo es Háblame más de él Es inteligente Hasta ahí estamos de acuerdo Es inteligente Es Muy amable Estamos también de acuerdo Es muy amable Se caen las escaleras Se caen las escaleras Se caen en las escaleras eléctricas No se va a caer en las otras Pero Se puede no volver a levantar Y es que él se cae mucho Mucho ¿Y por qué consideras tú Que él se cae mucho en las escaleras? Tú que lo conoces Por afanado Ah, por afanada Claro Afanado cualquiera se cae Mire Eso ya lo sabía Hasta un francés Napo León Bonaparte Sabía eso Y como él era General Tenía un alférez Que lo ayudaba a vestir Porque él tenía que ponerse Uniforme Uniforme Todas esas cosas tan complicadas Y él le decía al alférez Vísteme despacio Porque estoy deprisa Y era Napo León Bonaparte ¿Por qué decía Napo eso? Porque él sabía que las cosas de afán No resultan bien Mira Por acelerado Se cae Alejandro en las escaleras ¿Y entonces qué? Pierde más tiempo Porque tiene que levantar Además de que tiene que levantarse Tiene que sacudir el pantalón Para quitarle el polvo Que se le pegó ¿Cuántos milisegundos pierden eso? Muchos Entonces es mejor Bajar despacio Pero seguro Porque la otra manera También es seguro Seguro que se cae Ahora Ahora ¿Qué más me puedes decir tú ¿Qué más me puedes decir tú de Alejandro? ¿Tú que lo conoces? ¿Le gusta Divertirse Jugar mucho? Cosa que también me parece bien Porque él está muy joven Él tiene que disfrutar eso Si pudieras cambiar algo en Alejandro ¿Qué le cambiarías tú hoy? Su apariencia ¿Qué le pondrías? Dame un ejemplo Supongamos que le estamos cambiando la apariencia a Alejandro ¿Más lindo? Lo pondrían más lindo Entonces listo Pongámoslo bien lindo Pero primero yo necesito saber que es lindo Porque a mí me han dicho Que el hombre es como el oso Entre más feo Más hermoso Entonces yo quiero saber Para qué Alejandro quiere ser Me supongo que lindo se refiere A parecerse como a una modelo de pasarela ¿O no? ¿O estoy equivocado? Un poco Ok Quiere parecerse un poco A una modelo de pasarela ¿Y para qué se quiere parecer A una modelo de pasarela? ¿Para que lo amen? Ah Para que amen su cuerpo Porque a eso te refieres A la apariencia Al estuche Al envoltorio A lo que cubre el esqueleto A lo que cubre las vísceras A lo que cubre Los riñones El forro Ok Entonces Para que Quieran El forro Y digo quieran Aunque tú dijiste amen Porque ya cogí el sentido de la frase Te voy a explicar la diferencia que hay entre querer Y amar Y te lo voy a poner con un ejemplo En la época Gloriosa romana Había dos mujeres Anacleta y Anastasia Peleando por un bebé Se tiraban al suelo Se agarraban del pelo Se jalaban la túnica Que usted lo quiere Que yo también lo quiero Que si usted lo quiere uno Yo lo quiero dos Y se decían un montón de vulgaridades Pero en italiano Que en ese tiempo Era un italiano antiguo Entonces por eso no te lo puedo repetir Hasta que llegó un soldado A atender el caso Lógico Él llegó con las armas Que tenía Una espada Un escudo Una lanza Y él veía que esas dos mujeres Le tiraban al suelo Y se agarraban Por un bebé que estaba ahí a un lado Y él le preguntó A la una Oiga Usted como llama Anacleta Y usted quiere al bebé Si lo quiero Y usted Anastasia Y lo quiere Si yo lo quiero El soldado se rascaba la cabeza Porque era primera vez Que veía Un par de lesbianas Que tenían un bebé Y él decía Yo que hago en este caso Pues cogió el bebé Y llevó presas A las dos mamás Del bebé A donde el rey Salomón Y le planteó el caso Pues su maestad Aquí tengo un par de lesbianas Que dicen ser mamá Aunque no lo han dicho Pero yo lo entiendo así Su maestad Porque una lo quiere Y la otra también lo quiere Y mire como se pelean Mire como están De sucias De tirarse al suelo A revolcarse Soldado Este caso está facilísimo De lo menos complicado Que usted me ha traído aquí Saque la espada Yo voy a contar de una tres Cuando yo diga tres Usted parte el bebé Por toda la mitad Pero calcúlele bien Porque si a una de las dos Le toca un pedazo más grande Nos metemos en un lío Uno Soldado Prepare la espada Dos Y antes de que dijera tres Una de las dos mujeres Se tiró al suelo Su maestad Su maestad Es cierto que yo lo quiero Pero también lo amo Déselo a ella No le haga daño al niño Y ahí Salomón Dice Soldado Ya me di cuenta Quien la verdad era madre Esta Déselo a ella Querer Es muy fácil Cualquiera te quiere Vea Sea usted bien feo Pero bien feo Un ogro Pero tenga bastantes dólares En el banco Y le resultan Muchos Y muchas Que lo quieran Dígame usted la verdad Este negrito Que hace poco murió Que bailaba muy bien Usted sabe a quien me refiero ¿Era lindo o era feo? ¿Sabía a quien me refiero o no? No creo ¿Cómo se llama? Michael Jackson Michael Jackson ¿Físicamente era lindo? No No, parecía una calavera viviente Y usted ve Todas las que estaban detrás de él No, no era detrás de él Era detrás de sus millones ¿Por qué? Porque lo querían Lo querían ver muerto rapidito Para poder cobrar la herencia Quien lo ame a uno Lo ama como es Independiente de la estructura anatómica El que lo quiera Ay, muy dudoso ¿Quién le garantiza a uno Que apenas desaparezca Esa supuesta belleza física Que es tan frágil Tan frágil Que hasta unos gusanos de cementerio Se la comen La física La otra no La otra es permanente La belleza interior Yo conocí el otro día Una modelo de pasarela Exteriormente Bellísima Interiormente negra Por dentro Llena de odio De resentimientos De rabias Y conocí una Físicamente fea Pero interiormente Una reina de belleza Ahora sí Hagamos un resumen A uno Lo pueden querer Muy fácil Por lo que tiene O lo pueden amar Por lo que es Quien te ame No importa que no tengas Te ama Quien te quiera Esa relación es muy frágil Porque basta Con que se modifique Lo que él quiere Y terminó la relación Y resulta que la apariencia física Cambia facilísimo Un simple accidente Que produzca una cicatriz En tu rostro Terminó con esa supuesta belleza Y terminó con la amistad De quien te quería Te dejó de querer Porque él quería Era tu cuerpo O ella Pero como es tu vida Tú decides Que te quieran Por lo que tienes O que te amen Por lo que eres En algún momento Alejandro Se ha sentido escaso De amor Que está pidiendo más No Entonces ¿Para qué quiere más? No Ahora Vamos a ver voy a contar de 1 a 5, a ver a que otro momento te lleva a tu mente, 1 profundo, 2 más, más profundo, 3, 4, 5. ¿Qué está sucediendo? ¿Una guerra? ¿Hay una guerra? ¿Es una época vieja o reciente? Vieja. ¿Ayer es hombre o mujer? No sé. ¿Vives en el campo o en alguna población? Población. ¿Y qué has visto de esa guerra? ¿Qué has visto de esa guerra? Nada. No he visto nada. Simplemente has escuchado decir que están en guerra. No. Escucho la guerra. ¿Y te causa temor? No. ¿Ha muerto algún familiar? No. ¿Qué año es en ese momento? No sé, pero muy... viejo. ¿Cómo estás vestido en ese momento? ¿De blanco? ¿Estoy vestido de blanco? ¿Eres joven o viejo? ¿Cómo te llamas allí? ¿Cómo te llamas allí? César. ¿Qué nacionalidad tiene César? ¿Qué nacionalidad tiene César? ¿Italiana? 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 ¿Eres casado o soltero? ¿Casado? ¿Tienes hijos? ¿Qué nacionalidad tiene César? No sé. Ahora avanza un poco en el tiempo a ver qué sucede. ¿Ya estás ahí? ¿Qué estás haciendo? Muerto ¿Lo repites? Muerto Estoy muerto ¿Qué te sucedió? Me mataron ¿Con qué te mataron? Una cuchilla ¿Perdonas a quien lo hizo? Sí Perdónalo porque lo único que mataron fue tu cuerpo A ti no ¿Y vas hacia la luz o ya estás en la luz? Ya hace rato Bien Si la luz autoriza Haz un balance de esa vida que acabas de pasar Y me dices ¿Qué debías aprender allí? Perdón Aprender el perdón ¿Y qué consejo quisiera darle desde esa dimensión de luz a Alejandro? Perdónala ¿Perdón? Perdónala Perdónala ¿Y Alejandro sabía a quién? Sí Bien Bien Déjame un momento con Alejandro Alejandro ¿Puedo saber a quién? ¿O es personal? Personal Es personal Sin decir nombre Por lo menos puedo saber qué hizo esa persona Me dejó Ok Perfecto Te dejó por otro La mejor noticia que me has dado hoy ¿Sabes que en ese momento tuviste un desengaño? Pues no Ah, no, tuviste un desengaño Tuviste una desilusión Maravilloso Maravilloso Expliquemos lo que es una ilusión Porque entendiendo lo que es una ilusión Podemos comprender que es una desilusión Que fue lo que tú sentiste Para eso vamos a explicar lo que se llama La visión subjetiva Y la visión objetiva Porque la visión subjetiva Es lo que nos permite Engañarnos con las ilusiones Que eso es lo que hacen los magos Hacen aparecer un conejo Dentro de un sombrero O hacen desaparecer la torre Eiffel Pero eso es una ilusión Es un truco de magia Entonces pongamos el ejemplo con una caja He colocado una pequeña caja de cartón aquí En el salón Y le he preguntado a cuatro personas que me digan ¿Cuánto pesa la caja? Algo tan simple como eso El primero la levantó La movió un poco para arriba y para abajo Dijo Aurelio Esta caja pesa seis kilos El segundo se acercó Cogió la caja La levantó Hizo lo mismo Dijo Aurelio Esta caja Alrededor de cuatro kilos El tercero se acercó Y hizo lo mismo Aurelio Esta caja Cinco kilos El cuarto se acercó Alzó la caja Y la colocó en una báscula Que teníamos allí cerca Me dijo Aurelio Esta caja Pesa cinco kilos Trescientos cincuenta gramos Tenemos entonces Tres visiones subjetivas Lo que a tres personas les pareció Que pesaba la caja Les pareció Eso Es lo que llamo una ilusión Pero solo uno Me dio la visión objetiva de la caja Lo que la caja es Ahora si Llevemos ese ejemplo A esta persona Yo sé Que ya tú tienes una visión subjetiva de ella Lo que a ti te parece que es Y que pudieran llegar a haber sido Si fueran Pero que no fueron Porque no se dieron a circunstancias para hacer Ahora miremos eso Objetivamente Imagina que estás de pie Frente a esa persona Imagina que tú tienes visión de rayos X Como la de Superman Y quiero que comiences A aplicar potencia visual Más 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 Aumenta Ahí Suficiente Para Eso que estás viendo Es el esqueleto de esa persona Míralo Igual a cualquiera De los esqueletos Que en el cementerio Tira a la basura Para que los estudiantes de medicina Tomen huesos para sus prácticas Ahora observa el cráneo Mira Las fosas donde estaban los ojos Ahora Observa la mandíbula Se le ven las muelas Los dientes Ahora baja Eso es el cuello Esas son las vértebras Baja Esas son las costillas Esas manguera Enredada Que estás viendo allí Diez metros de largo Es el intestino Y está lleno de agua masa Porque Hace poco Almorzó a esa persona Y el gobierno Obliga A que Todo ese vómito Lo tienen que conservar En los intestinos Hasta que haga la digestión ¿Y por qué lo llamo vómito? Porque si esa persona Lanza al suelo Lo que tiene ahí adentro De los intestinos Y del estómago Automáticamente Eso se llama vómito Y se dice La persona vómito Pero si está dentro De De Los intestinos Se llama Vólo alimenticio Pero es cuestión de nombre Pero tú y yo sabemos Que es vómito Ahora baja Esa manguera gruesa Que estás viendo allí Dos metros de largo Dos pulgadas de diámetro Se llama colon O intestino grueso Pero no entres Te lo advierto No entres Huele asqueroso Terrible Y esa masa Que estás viendo allí Es caca Popó No Por ahí tampoco te vayas Eso se llama El recto Y es el edificio del ano Y también huele Muy asqueroso Muy terrible Gas Sal de ahí Sube Ese líquido amarillento Que estás viendo ahí En esa bolsa No es aceite de oliva Importado de España Son orines Ahora Sube Perfecto Con cuidado De esas mangueritas rojas Son los vasos capilares Las venas Y las arterias Y si rompes alguno Se produce un derrame cerebral O un derrame Interno Estomacal Con cuidado Listo Eso que estás viendo allí Como un par de esponjas Que se mueven Son los pulmones Sube Esa es la garganta Ya Esa es la cavidad bucal No respires Porque a veces hay mal aliento Ahora entra ahí Esa es la cavidad nasal Cuidado con esa gomita Son mocos Y es pegajoso Entra Por ese orificio Se llama canal de eustaquio Y comunica con el oído interno Ya llegaste Cuidado con esa cera Que también es pegajosa Ahora Merma potencia Merma Ya Ahí Ese es el forro Que cubre el esqueleto Míralo Un forro Un estuche Ahora Merma Merma Le potencia Y vamos a hacer una proyección Imaginativa al futuro Sesenta años Como se arrugó Irreconocible Ni le hables Ni le hables Que tiene Alzheimer Ni te recuerda No le hables Mírala Mírala Arrugada Torcida Encorvada Pobre vieja Ahora sí Merma le potencia A la visión Merma le potencia Y regresa Merma le potencia Al tiempo presente Ya Eso que está Eso que está Eso que está viendo Es el estuche Que cubre el esqueleto Y las vísceras Ahora Ahora Vamos a hacer otra proyección Vamos a hacer otra proyección al futuro Pero a esta vez Al final de su vida Ya Miren ese montón de gusanos Que están entrando y saliendo Están devorando lo último Que quedaba esa persona Ya terminó Ahora retorna nuevamente al presente Y merma le potencia Eso es el vestido Ya Ahora sí Merma potencia Ya Potencia normal Acaba de tener una visión Objetiva de esa persona Lo que es Y observa Si justifica Sufrir Por un esqueleto 15 centímetros cúbicos de orina Media libra de caca Dos gramos de mocos Dos litros de sangre Justifica No 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 Que va a justificar Entonces retiramos Ese dolor Que habías dejado Que creciera En tu alma Claro está Claro está Que lo puedes dejar Seis meses más Si quieres Y entre seis meses Decides que hacer con eso O lo retiramos De una vez Todo completo Lo retiramos Lo guarda seis meses más O esperamos 65 años al gordo Y él si se encarga De retirar eso Es un especialista ¿Qué quiere hacer con el recuerdo? ¿Lo guardas? ¿Lo tiramos a la basura? ¿O esperamos al gordo? Ya o tardó De una vez Que vamos a esperar seis meses O a un gordo Que ni quiera Vas a conocer A ver Retiremos eso Vámonos 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 Ese apego Vámonos Esa ilusión Fuera Abrió esa ilusión Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca algo bonito Agradable Feliz Positivo Puede ser un jardín japonés Con flor de loto Con arena Con unas piedras Bellamente colocadas Con unos caracteres En japonés Con unos arbolitos De sakura ¿Qué colocaste? Un jardín Eso Ese jardín Te quedó espectacular Ahora con ese jardín En tu corazón En tu mente Ve profundo A otro momento Que te haya afectado Que te haya sentido mal ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Ya lo encontraste? ¿Qué estás pensando? No, no, no hay mucho, no hay nada que me ha afectado nada Ah, maravilloso, porque entonces podemos ir a buscar el origen del miedo a las abejas No hay límite de espacio ni tiempo, tú eres espíritu Viaja muy profundo a la primera causa El origen del temor a las abejas Contaré de una cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Es la escuela de primaria Escuela de primaria Es día de carrera ¿Día de carrera? ¿Y hay un abejero? Sí ¿Hay una colmena? No, un hombre que cuida abejas Ah, sí, tienes razón Y hay un hombre que cuida las abejas Y nos enseña las abejas Nos enseña las abejas Eso se llama un apicultor ¿Tú sabes que las abejas nos enseñan muchas cosas a los humanos? Nos enseñan a trabajar en comunidad Nos enseñan a respetar una autoridad que dirija la colmena, en este caso la reina Nos enseñan a ser muy aseados Porque las abejas son muy aseadas Ellas retiran la basura de la colmena La sacan Nos enseñan a cuidar a los bebés, a los niños Las abejas cuidan mucho a sus bebés Nos enseñan a construir bien lo que hacemos La colmena es súper bien hecha Muy simétrica Nos enseñan a ser precavidos Y tener provisiones para el mañana Las abejas tienen allí Unos lugares donde almacenan la miel Nos enseñan a trabajar sin pereza Ellas madrugan a trabajar Y por la tarde regresan O si ya están cargadas de polen y de miel Regresan antes Entonces mira todo lo que las abejas Les enseñan a los humanos ¿Qué más nos enseñan? A perdonar Porque los humanos son felices Robándole la miel Robándole la cera Y las ponen a trabajar gratis Porque no conozco el primero que le pague a las ovejas O a las abejas O a las abejas Porque cada uno puede poner lo que quiera en su finca No conozco el primero que les pague O usted lo conoce No existe, no lo busque Entonces mire todo lo que nos enseñan las abejitas Y también las ovejitas Porque las ovejas también nos dan mucha enseñanza ¿Cuál? Compartir el vestido Las ovejas comparten con nosotros la lana Las ovejas trabajan y viven en comunidad El rebaño Tanto Que hay grupos de seres humanos Que han tomado el ejemplo de las ovejas Y lo han copiado Y entonces tienen en cierta comunidad Lo que llaman un pastor Tienen en cierta comunidad Lo que llaman las ovejas Del rebaño Pero son personas Y siguiendo el ejemplo El pastor les quita la lana Que en el lenguaje popular es el dinero Entonces si ve Todo lo que nos enseñan otros los animales Y las abejitas mucho más Entonces que más les está enseñando ese apicultor ¿De la vida de una abeja? ¿Qué es corta? Sí ¿De que hacen miedo? Ajá ¿De que se protegen? Ajá Si ellas están muy organizadas Y tienen las ovejas soldados Que su función es defender la colmena de los intrusos Tienen las obreras Tienen las obreras Que trabajan Que reconstruyen los daños en la colmena Sí, definitivamente Hay que estar muy agradecidos con las abejas Nos enseñan muchísimo ¿Qué más le dices? Que tienen reina ¿Qué? Que tienen reina Tienen reina Y que pueden picar En defensa propia Eso sí que quede claro El único animal que pica No, deje ese trabajo ontológico No sea vos Viendo bocas abiertas Y todo el tiempo Vamos a cazar leones al África El hombre Bueno, ¿y qué más les dice de las abejitas? No mucho Ajá Pero ya les dijo suficiente Les dijo suficiente Para darnos cuenta De que estamos con un animalito muy noble Un animalito muy inofensivo Hay humanos Que cogen antorchas Y les queman Los panales a las abejas Hay humanos Que con un palo Perforan el panal de las abejas Para que Chorree la miel Y robársela Hay humanos Que con ramas Golpean a las abejitas Para matarlas Hay humanos Mejor dicho No siguen haciendo la lista Hablando de animales ¿Tú sabes cuál es el animal Más peligroso de todos En la naturaleza? ¿El hombre? El hombre No hay otro animal Más peligroso Entonces tú te imaginas Donde la abejita tuviera Conciencia Del animal que tiene al frente Le da un infarto Tener al frente El animal más peligroso De toda la naturaleza Un hombre Afortunadamente no tiene Esa conciencia Y trabaja incansable Le da al hombre la miel Le da al hombre la cera Le enseña a construir Le enseña a vivir En sociedad Conclusión Retiramos ese temor Que tenías a las abejitas Dígame la verdad ¿Alguna abejita Le ha hecho daño a usted? No ¿Se da cuenta? Entonces usted tiene Lo que se llama un premiedo Un preconcepto Un prejuicio ¿Qué es eso? Es Una nueva técnica Que se inventaron En que Capturan a alguien Simplemente porque Están haciendo Prejuicio Lo están prejuzgando Y luego a ese hombre Le toca demostrar Que es inocente Usted está haciendo lo mismo Está teniendo Lo que llaman Un miedo previo Un miedo Antes de que el hecho suceda Asumiendo que acontece Porque muchas veces El hecho no sucede Y entonces el premiedo Se pierde completico Vamos a hacer Un supositorio Imaginativo con usted Supóngase que usted Tiene miedo a las abejas Desde hace 5 años Dentro de 20 años Todavía tiene el premiedo A las ovejas Y a las abejas también Porque es que hay Ovejas que son muy grandes Y de pronto la porran a uno Y resulta que ninguna Lo picó ¿Qué vamos a hacer Con esos 25 años De miedo a las abejas? Los pierde completicos Nadie le cambia 25 años De premiedo a las abejas Por una semana de alegría Eso no existe No va a suceder Entonces pierdo 25 años De miedo a las abejas Lo pierde completo Debo haber esperado A que la abejita Lo picara Luego echarse Una pomadita Para el dolor Y todo terminó Y perdona a la abejita Porque ella de seguro No lo quería matar Porque la abejita sabe Que no lo puede matar Se estaba era defendiendo Porque usted accidentalmente A lo mejor Le causó daño Sin darse cuenta A mí me ha ocurrido Yo le ponía En mi casa En Medellín Agua con panela A los pajaritos En un bebedero Pero como vivía En una zona Donde hay árboles También iban Muchas abejas Y avispas A tomar De esa agua dulce Al bebedero Entonces Cuando yo ya Calculaba Que se habían tomado Todo el agua Iba Y con cuidado Ahuyentaba Las abejas Y las avispas Para poderlo Ir a lavar Y colocarle Agua panela nueva Otra vez Pues como en dos ocasiones Me ocurrió Que no me di cuenta Que en la parte de abajo Tratando de chupar El agua dulce Que había chorreado Por debajo del bebedero Se había quedado alguna avispa O alguna abeja Y yo colocaba Mi mano ahí debajo Preciso El aguijonazo Pero como yo entendía Por qué había sucedido Primero No le hacía daño Al animalito Aunque yo ya sabía Que el animalito En vista de que me picó El animalito iba a morir ¿Por qué? Porque Al clavarme el aguijón El aguijón Se desprende del animalito Y ya le hace daño En sus vísceras El animalito Muere Si no muere en ese momento Muere después Entonces yo sufría Por el animalito Que va a morir Por causa mía Y el ardor Se me quitaba Pero rápido Porque como elabore Perdón Comprensión Entendimiento Mi organismo No se defendía De ese ataque Porque consideraba Ya que no había sido Un ataque Y simplemente Las defensas biológicas Mías Iban y neutralizaban El veneno Así de simple Si yo hubiera actuado Con rabia Con resentimiento Hubiera matado El animalito Lo hubiera aplastado Hubiera dicho Este animal Hijo de madre Como me picó Conseguirá que eso Se me hubiera hinchado Me hubiera dado alergia No, no me dio alergia En ninguna de las dos ocasiones Que esa avispa Me picó Así es la naturaleza Nosotros somos parte De la naturaleza Somos animales Más grandes Y más peligrosos Pero formamos Parte de la naturaleza Entonces Perdonamos a animalitos Que inconscientemente Por alguna circunstancia Hoy ajena A los acontecimientos Te causó temor O quiere conservar Seis meses más Ese miedo Y dentro de seis meses Decide No ¿Lo retiramos De una vez? Sí De una vez Que vamos a esperar Cien meses Ahora retiremos eso Ahora donde estaba Ese miedo A esos animalitos ¿Qué vamos a colocar? Algo bonito Agradable Feliz Positivo Puede ser Cuando estaba aprendiendo A montar en bicicleta Puede ser Cuando conoció el mar Puede ser Cuando vio en cine Un jardín japonés O puede ser Una vida pasada Que a lo mejor Viviste en Japón También la puede colocar ¿Qué colocaste? Mi casa Coloca mi casa ¿Qué vamos a colocar? Porque es que una casa Son cuatro paredes Es un piso de cemento Pero no mi casa Eso ¿Qué colocaste? Porque yo le pregunto A un caracol Oye ¿Tú qué llevas ahí Arrastrando para todas partes? Y me digo Llevo mi casa Entonces ¿Qué colocaste ahí Para yo saber? ¿Tu casa dónde? ¿En Japón? ¿Aquí? En Canadá Ok Tú sabes que una casa Es distinto a un hogar Cualquiera Que tenga dinero Puede comprar una casa Pero un hogar No se compra con dinero Yo conozco muchos ricos Que no tienen hogar Un hogar destrozado Y conozco pobres Que tienen un hogar muy lindo ¿Tú quieres colocar una casa O un hogar? ¿Un hogar? Eso sí es bonito Porque es que la casa Son paredes y techo Les coloco un hogar Ahora con ese hogar De amor en tu corazón Ve profundo a otro momento En que te hayas sentido mal O que hoy quieras cambiar O retirar de tu vida Yo supongo que la casa O una otra Gracias. ¿Qué encontraste? ¿Un desierto? ¿Un desierto? ¿Un desierto? ¿Ayer es hombre o mujer? ¿Hombre? ¿Jóven o viejo? ¿Cómo te llamas? Pues en español también Alejandro. Ok. ¿Eres feliz? ¿Qué? ¿Esa ventana abre? Aquellas no, esas sí. Ahí ya entra aire. Bueno. ¿Y qué haces allí en ese desierto? Montando caballo. ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué trabajas? Mandar. Me dedico a mandar. O sea, ¿tienes poder? ¿Qué época es? Muy, muy viejo. Época muy vieja. ¿Qué época es? ¿Tu salud es buena? Sí. Me cuesta dificultad entender por qué, teniendo poder, teniendo juventud, teniendo salud, no eres feliz. ¿Por qué soy malo? Soy malo. Bueno, por lo menos lo reconoces. Y ya eso es algo bueno. Bueno. ¿Te quisieras perdonar hoy por eso? Sí. Entonces perdónate. Ahora retirémoslo. Ya. ¿Qué vamos a colocar en ese espacio que quedó libre? ¿Qué? 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 Entonces coloquemos un oasis. ¿Qué? Ahora con ese oasis de amor en tu corazón que calma la sed. avanza un poco en el tiempo a ver qué sucede ¿ya estás ahí? ¿qué está sucediendo? todo... todo fallece todos fallecen ¿un combate? sí ok, te voy a pedir un favor para distinguir tu nombre del de mi amigo Alejandro como estás en el desierto voy a darte un nombre tú me dices si sí o si no relacionado con Alejandro pero que suene como árabe Alej eso es lo que me llaman en árabe ajá entonces Alej tú me decías que tienes poder tú me decías que tenías tropa soldados hombres eso me hace suponer que tú les hablabas recio que les hablabas firme entonces te voy a pedir el favor si la luz autoriza quiero que le transfieras eso mismo esa seguridad al hablar esa confianza esa energía esa vitalidad vocal a Alejandro ¿lo quiere hacer? entonces pide permiso a la luz para hacerlo entonces no 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 Gracias. 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 ¿Cómo vas? Bien. Cuando hayas terminado me dices que voy a probar. Gracias. Gracias. Entonces, Alej, permanece allí que voy a hacer unas pruebas con Alejandro. Alejandro, vamos a probar. Vamos a hacer un simulacro imaginativo, un supositorio mental. Podemos suponer que eres un político y te vas a dirigir a las masas. Entonces, inventa cualquier discurso, simplemente una prueba. Yo voy a estar atento a ver cómo lo haces. ¿De qué tema les quieres hablar? Ofrezcales cualquier cosa, usted no tiene obligación de cumplir. ¿Qué le va a ofrecer? Sí. ¿Qué le va a ofrecer? ¿Qué le va a ofrecer? Riqueza. Ok, yo frescales. Riqueza, poder, honor. Riqueza, poder, honor. De todo. Mentiras. Les meto. Eso, ya veo que tiene buena madera para político. Próximo. ¿Qué pies histórico? En su gran mayoría son así como está diciendo Alejandro. Pero hay excepciones. ¿Cómo vas? ¿Tienes la masa controlada? Sí. Ahora vamos a cambiar de público. ¿Qué tema te interesa? ¿Técnico? ¿Filosófico? ¿Naturista? ¿Filosófico? Entonces vamos a hablarle a un grupo en un salón interesado en tu tema filosófico. Pero yo quiero escuchar cuando les hablas para yo también enterarme. Entonces háblales. Después, por ejemplo, explicar de dónde viene el término filosofía. Mira, hace muchos años, alguien que tenía una tía llamada Sofía, le dijo, tengo filosofía, para decirle que tenía hambre. Y eso como que sonó muy bueno y se quedó así, filosofía. Bueno, pero ¿cuál es la definición ya de filosofía? Es. ¿Un modo preferible de vivir? No. Es el arte de enredar las cosas que se encuentran completamente claras. Entonces háblales de filosofía. Están ansiosos de escucharte. Que la mejor manera de vivir es siempre trabajar para mejorar no solo tu vida, pero la de otros. Trabajar para la comunidad, para hacer todo el mundo mejor, para mantenerte a ti y tus amigos en balance, que ninguno salga de línea. Que todo funcione como un mecanismo perfecto. Que no hayan fallas. Que no hayan fallas. Que. 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 Todos nacimos buenos, pero no hay por qué dejarnos corrompir por sociedad. Que. por qué dejar que nuestras almas se oscurezcan por las mentiras de otros que uno puede elegir sus únicos destinos uno puede manejar su vida como uno quiere no dejar que un hombre te diga que hacer como vivir que es propio y que es no que trabajo debes tener o que vida, donde debes vivir con que vida porque lo único importante es ser feliz haciendo lo que haga y viendo como sea y que la única sociedad perfecta es una feliz no una perfecta, una feliz doctor, estoy de acuerdo con usted en que uno debe ser feliz con lo que tiene estamos de acuerdo ahí doctor el hombre debe ser feliz con lo que tiene porque conozco mucha gente que teniendo mucho no es feliz y teniendo otros que necesitando poco son felices feliz no es el que tiene mucho feliz es el que necesita poco y volviendo a sus palabras doctor de que uno debe ser feliz con lo que tiene pues eso es extensivo a lo que tiene el banco a lo que tiene el hogar a lo que tiene en su cuerpo uno debe ser feliz con ese cuerpo que le dio la naturaleza uno no puede esperar ser feliz cuando ese cuerpo no puede ser feliz porque si no cambia entonces no voy a ser feliz no yo tengo que procurar ser feliz con lo que tengo y no con lo que espero tener porque la palabra espero en español es muy clara no tengo eso significa espero no tengo todo yo tengo que ser feliz es con ese cuerpo que tengo no con el que quisiera tener doctor usted tiene razón en lo que acaba de decir me pareció escucharle ahora en su conferencia doctor unas palabras que si mal no me falla la memoria son de juan jacobo rousseau el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe el hombre ha sido lobo para el hombre el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe con un montón de normas que hay que ponerse un anillo en la nariz y muchos corren a ponerse para darle gusto a los otros para formar parte de la manada que hay que dibujarse un montón de cosas en la piel unos tatuajes y el otro corre a ponérselos para darle gusto a los demás porque está de moda que hay que ponerse unas cosas en las aretas porque otro dijo que si que está de moda y corren a ponérselas no son felices se están dejando manipular por los demás volvamos al concepto doctor de la belleza digo concepto porque eso no es objetivo es subjetivo que era la belleza en la época del renacimiento para los grandes pintores cuyos cuadros se exhiben hoy en los museros o museos porque eso depende de la pronunciación del mundo las más lindas eran obesas gorditas las madonas y que belleza en la época de Grecia de los grandes escultores allá en Milo a las Venus las hacían sin brazos veían a Mue sin brazos y decían que belleza parece una Venus de Milo en África en el Congo ven una mujer negra tetona caderona culona y dicen ay que belleza tu bellosa me mata me embriaga ¿por qué? porque es que eso es relativo así como aparece desaparece doctor usted tiene razón en lo que dice hay que procurar en la belleza interior que esa no cambia puede estar el forro de piel el estuche arrugado ya que no da más como decía el poeta no le cabe una arruga más y sin embargo por dentro puede estar eso lindo unos sentimientos unas emociones un corazón a una persona así cualquiera la ama independiente de cómo esté su piel exterior a la otra persona a la que propugna por la belleza exterior muchos la quieren pero a lo mejor nadie la ama entonces doctor me parece muy interesante su conferencia veo que se ha expresado muy bien ahora quiero hablar otra vez con Alec Alec lo hiciste bien ya le veo a Alejandro más seguridad más confianza al hablar expone sus ideas antes de despedirnos le quieres aconsejar algo más Alejandro no le quieres decir algo a los padres de Alejandro que están aquí ¿le quieres decir algo al hermano Alejandro? ¿le quieres decir algo al hermano Alejandro? entonces continúa tu proceso en la luz déjame con Alejandro ahora Alejandro quiero que hagas una visualización interior de tu organismo una introspección célula por célula nervio por nervio quiero que encuentres la causa del desorden en el funcionamiento del páncreas si hay que barrer algo coge una escoba y bárrelo si hay que limpiar algo coge un trapo y con ese bálsamo sanador mágico límpialo aplique ese bálsamo en cada célula en cada nervio donde sea necesario muchos dicen que es mágico por los poderes que le han visto ese bálsamo retira los bloqueos energéticos ese bálsamo revitaliza la energía celular ese bálsamo es un potente anestésico cicatrizante entonces examina milímetro a milímetro toda la parte orgánica que tiene que ver con el manejo del azúcar con la producción de insulina con el funcionamiento del páncreas activa lo que haya que activar si hay que desprender algo despréndelo si hay algún bloqueo energético retíralo que es que ¿Cómo vas? ¿Qué has encontrado? Nada Nada ¿Lo que has visualizado está bien? Maravilloso Entonces continúa aplicando ese bálsamo donde sea necesario Y vas dejando todo limpio, reluciente ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? Gracias. Gracias. ¿Cómo vas? Bien. ¿Maravilloso? Es que ese bálsamo muchos dicen que es mágico. Ese bálsamo revitaliza, armoniza, desbloquea. Aplícalo en todas las partes que sea necesario. Limpia lo que haya que limpiar. Si hay que desprender algo, despréndelo. Si hay que unir, únelo. Y armoniza todo lo que tiene que ver con el control del azúcar en el organismo. Activa, potencia el funcionamiento del páncreas. Enciende todos los circuitos cerebrales que haya que activar para que todo funcione como debe ser. Para que la molécula de azúcar pueda ingresar a la célula cuando sea necesario. Aplícalo. 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 Vamos a utilizar el águila del digital. Aplícalo. Aplícalo. 以及 est 캐�berrytat. Aplí�calo. No es Louis. Y nos ha preparando el águila. ¿Cómo vas? Bien. Maravilloso. Super. Ese bálsamo es mágico. Es maravilloso. Ese bálsamo activa el funcionamiento orgánico. Ese bálsamo armoniza el funcionamiento del páncreas. Barre lo que haya que barrer. Limpia lo que haya que limpiar. Activa todos los circuitos cerebrales que sean necesarios para que todo funcione bien. Gracias. 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 La pregunta que le hacemos a todos los que tienen los brazos dormidos. ¿Cuántos minutos calcula que lleva en ese sillón? Más o menos. Yo pienso que Tamalo para el tiempo. ¿Una hora y media? Sí. Más o menos. Es que Malo lleva una hora treinta y nueve minutos. Se equivocó por nueve minutos. Bueno, a todos los que llevan una hora y media le hacemos la pregunta. Sí. ¿Te la hacemos? Sí. Sí. Pues... Eso es tuyo. Como quieras. Como quieras. Como quieras. A mí no me importa. Ok. Sí. Ok. Entonces, señorita. No. 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 No.